Lo último en Noticias Caracol. Siete de la noche, nueve minutos. Mucha atención que esta tarde se registró una emergencia en el barrio 20 de Julio, en el sur de Bogotá. Rocío Franco, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues pasadas las cuatro de la tarde se registró un muy fuerte viento aquí en este sector y terminó tumbando el cielo raso y parte de la ventanería. El saldo, 11 personas heridas. Y es que en los videos conocidos por Noticias Caracol se ve cómo se doblan los árboles, vuelan carpas, también sillas. Esto ocasionó esta emergencia que ya ha sido atendida por parte de los bomberos, la Defensa Civil y el IDJER, que han advertido que por lo menos durante dos días permanecerá cerrado este supercade por prevención y también para que no haya ningún peligro para la comunidad. Desde el sur de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.